muy buenas a todos amigos y amigas como están dios espero que muy bien nos encontramos una vez más con nuestro gran amigo Spiro el dragoncito nuestro genial compañero y bueno hoy nos toca adentrarnos a nuevos niveles nuevas aventuras pero antes que nada quiero mandar un gran saludo a Facundo Boero que me pidió que le salvara también le quiero mandar un saludo a ShulkIt que es un colega que ha comenzado con un canal hace muy poco tenía uno antes pero bueno ha decidido cambiar de canal y bueno quiero mandarlo un gran saludo y también invitarlos a todos a pasar por su canal déjale el enlace en la descripción están todos más que invitados a pasarse bueno también aprovecho por mandar un gran saludo a DamiGamer que fue quien me pidió que trajera este gran juego y aunque bueno la saldé también la primera parte vamos a saludarla de nuevo y también por supuesto está más que invitado a pasarse por su canal que es una chica muy divertida y vale la pena mucho visitarla y bueno sin más saludos vamos a comenzar con el capítulo hoy con la meseta del mercado nivel complicado a ver qué tal lo hacemos este nivel es propenso a las caídas jajaja eso vino muy bien bravo Luke te diría buenos días Spiro pero ningún día serás bueno mientras esos torpes reinos estén por aquí tendrás ser algo con estos plagas de Rhinox? si lo hacemos siempre ¿no? matamos a todos y bueno pasamos al nivel jajaja acá tenemos que sentar velitas y ahí tenemos un maldito que nos empuja ahí tenemos mucho cuidado con esos porque bueno son muertes este nivel lo he hecho anteriormente tuve un pequeño problema de grabación y lo he perdido y bueno si son de un número así que algunas cosas las conozco este lugar fue el último que encontré tardé un buen rato pero bueno ahora ya sé dónde está acá hay cosas ocultas es un lugar difícil de encontrar realmente porque bueno no sé a simple vista oh dios mío debió haber unido acá al final bueno no pasa nada porque la edita no la van a ir son unos malditos perfecto perfecto bien 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 ya está por ahora pasamos a la propia parte bien 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 vamos a dejarlo por luego eso eso bueno vamos ahora jajaja y rapito ¿eh? esto porque lo hice antes si no no me animaba jajaja mucho cuidado con eso es que puedes una muerte segura si no la pegan no nos dan un corazoncito laureon ah me encantan los dragones violetas pues gracias por el cumplido o gracias que te encante no sé tenemos otra edita hay una campana de arriba que es para bueno otra edita una especie de minijuego o lo que sea y bueno es importante saber dónde están son tres campanas esa es la primera yo la llamo la número uno esto no te hacen daño pero son molestos son muy molestos y esto bueno viene corriendo sin chocarte pero se matan fácil vamos a juntar todo lo que haya por aquí por allá acá creo que 300 joyas y 6 salitas si no quedo por o la legaste porque no sé porque estabas ahí me pego? wow yo creo que lo primero es que me pegan en este nivel eh cuando lo hice anteriormente me han matado y todo pero nunca me habían pegado jajaja curioso así o sea cosas con esto tuve una muerte de ese nivel con esos con esos de que te empujan me tiro pa'l pa'l fondo y murí jajaja hay conejitos lo bueno de esto es que bueno como que no te hacen daño en cierto lugar es como que no importa que estén pero hay un lugar que está muy bien puesto y bueno ahí sí molestas no a ver a ver creo que está todo por acá verdad creo que sí que molestos que son realmente eh son muy molestos por acá mínimos verdad si ahí está el bicho ese que no sé que es ahora tenemos otra velita acá se me la guía todo porque hay muchos enemigos jajaja ya saben la hay un poquito más muchas cosas en cuanto a ella se le la guía jajaja igual se lo hagan muy bien 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 perfecto gracias Firo bueno Marta ves la que liberamos ahora mismo y no la carga normalmente lo mejor es dejar ese para el último también lo encontrarás al final o sea esta es porque yo se sabía donde estaba si no jajaja si ahora también lo voy a encontrar al final bueno ya encontramos todas las todas las velas esas que pensé que hay una del otro lado pero no ahí tenemos una joya pero ya vamos a salir por ahí ya vamos ya vamos y vamos a tener a subir para acá está bien alto esto está bien alto esto nada más por aquí no no hay que nada vamos os quito para arriba nos quedan poquitas joyas bien acá tenemos la llave y la campana número 2 yo la llamo así yo la llamo así para cortar camino por supuesto ojo que esto también te tiran si te pegan y te pueden tirar para curar pero si te pegan por la espalda bueno no te pegan bueno vamos a hablar con este y hacer algo complicado lo más complicado del nivel jajaja si el ladrón tenía que hacer nuestro amiguito dios mío no sé cuánto tiempo voy a tomar esto pero es dificilísimo es dificilísimo perseguir a este bicho feo en la vista isométrica vení para acá 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 casi te te detenía dios que mal que me hizo que mal que me hizo dios odio bicho este ahora me encanta el bicho este porque es como un no sé es un clásico espíritu ahora hacemos por aquí y ahora vas a alargar techo esto que perfecto muchísimo gracias a espíritu oye esto no es una figura de combate me han tomado el pelo es solo la estupida eh pobre colaba arregatado a Grayson, bueno, un placer a Grayson al brocadate, no sé cuántos vamos, pero bueno, ya vamos a arregatarlas todas Layla Spiro, cuánto me alegra verte, los reinos han parado las campanas y el coro de la ciudad ha perdido el ritmo podría ser que las campanas repliquen el logro incorrecto para que mi coro cante siguiendo su ritmo sí, vamos a ayudarla esa es la campana número 3, que todavía no vimos esta es la 2 y esta es la 1, la primera que vimos, que está al lado de la vela y la combinación es 3, 2, 1, 3, 2, 1 yo las numere para, bueno, sea más fácil, por supuesto y le hablé a esta hora porque, bueno, se hace que me que ahora vamos a ir a por la tercera campana y bueno, vamos hijo de su madre bueno, así me pasó antes también el reloj hice mal a ver, a ver Dios es un maldito ese bicho está muy bien puesto encima ahí tenés y encima el último, era Pierre gracias Spiro, va a ser mucho más fácil trabajar sin estos reinos por aquí uno de ellos se ha dejado esta cosita de cristal puedes quedártela si quieres ¿dónde está? acá está ha recatado a Alice un plazo de recatado a Alice y bueno, nos vamos por aquí espiro, ¿dónde te fuiste? te fuiste volando mucho y no te ocurre bien con la, con la distesa métrica a ver, a ver, pasamos rápido porque la combinación es la misma es 3, 2, 1, 3, 2, 1 siempre es así gracias por recatarnos Spiro rescatamos al Alice y bueno, ahora tenemos que tocar las campanas y rescatar al último Adai y también juntar las últimas joyas que están con la llave que está arriba que la perdimos porque nos murimos no pasa nada, una muerte, no pasa nada hubiera molestado si hubiera muerto cuando no había juntado las velas porque se hace reinicia esto hay que subir, subir, subir ahí está la número 2 no, ya que estamos podríamos juntar el cofre, ¿verdad? si no creo que está por acá aquí está el cofre van a dar dos joyas a ver dónde están bueno, luego la buscamos por pronto vamos a... bueno, ya salen a esto no, por aquí, no, por allá, ¿verdad? me lo he dejado por el medio o algún lugar de esos las joyitas perfecto, ya tenemos hicimos 3, 2, 1 ahora de vuelta a hacer 3, 2, 1 aquí hay bordes, por cierto por eso voy tan confiado no, no me la juego tanto no me la juego tanto iba a hacer el cambio de lado pero no, no, no volando pero no, no no calculo bien la vista isométrica y si no es locura a ver, me he dejado una joya por acá me he dejado alguna si queréis eso ya sé que trajaste ahí pero no viste una joya por aquí me he dejado dos joyitas para terminar para juntar las joyas me hicieron posible que no lo he dejado por algún lugar en el medio o una puntita no sé bueno, vamos por aquí rápido a ver, este es la junta S perfecto 3 por aquí vamos a la 2 es posible que esté por acá la joya porque este es uno bastante amplio ahí está la joya de hecho perfecto, ya sabemos dónde está la joya ahora no me la voy a juntar o sea, luego de la campana voy a ir a juntar la joya perfecto, ya que así tenemos el nieve 2 agarera por acá la joya, ¿verdad? perfecto tenemos todas las joyitas ahora vamos por la campanita y completamos el nieve vamos a Spiro que grande este parece un nivel más difícil de esta zona y a ver, están todos cantando oh, Spiro es sencillamente maravilloso ahora el coro canta a la perfección acepta este metrónomo en una muestra de aprecio metrónomo, no sé por qué pero bueno recatamos a recatado a Irene Irene tenemos el nivel del 100% perfecto por cierto, ahora en cada campana hay uno de esos cantando a lo mismo, ya que estamos me tengo que ir por acá si me equivoco es por acá la puerta, ¿verdad? si hay te la puerta pero ya estamos un poquito más ya que está este cantando en cada una la campana hay uno de esos cantando bueno, vamos a continuar guardando y bueno, el siguiente nivel que vamos a hacer va a ser carrera en autopista o algo así ¿qué vamos a hacer? ¿qué tal nos va? a ver costa de las sirenas todavía no podemos hacerlo y lo que vamos a hacer es circuito de piedra o sí podemos hacer costa de las sirenas no, voy a salir no bueno claro, un pequeño corto ok, todo normalmente después del fail que acabo de cometer disculpen si, fue un fail grande ahora tenemos el circuito de piedra les voy a fijar si la costa de las sirenas es un nivel o no bueno vamos a meternos aquí a hacer este nivel el circuito de piedra es un nivel de vuelo no podía faltar aquí y vamos a lo normal para comenzar espiro finaliza el recorrido antes de tiempo prescrito intenta no chocarte contra los enemigos ya que te harán perder velocidad y tiempo bueno, esto es necesario dosarlo varias veces a menos que seamos muy pro pero bueno, hay que juntar todas las joyas y a su vez hay que completar el circuito bueno, nivel de vuelo hacia adelante es más fácil que los niveles de vuelo de espiro aunque tampoco es tan fácil ojo acá si le pegas a los amarillos te armas uno en segundo si le pegas a los billetes te armas una joya y si no le pegas a nadie pues te chocan y te restan un segundo ya voy a tener que hacer una vez más para juntar por lo menos la joya que me he dejado es importante disparar como loco así y bueno y más, si dejas el botón presionado dispara con solo solamente hay que moverse lo que había descubierto recién antes no lo sabía pero acá tenemos un montón de bichos que nos sueltan joyas básicamente y bueno, hay que matarlo a todos absolutamente todos porque joyas son importantes bien, matamos al igual que a nivel hay que juntar todas las joyas y bueno, completar también el nivel porque no dan nada no se vieron que había dos dificultades bueno, una estaba difícil otra vamos a perder pero vamos a juntar la mayor cantidad de joyas posible otra vez juntamos unas cuantas joyas lo cual está muy bien 2.40 nos faltan solamente 60 son 300 joyas y 2 hadas y ahora las cosas suelen ser más fácil después de juntar algunas joyas porque ahora todo lo que venía violeta que nos daba joyas en lugar de venir violeta viene en forma de tiempo como esto o sea, las todas aritas no dan más un segundo antes solamente nos daban las joyas así que es medio necesario hacer una vuelta como de juntar las joyas y otra vuelta de pasar el nivel bueno, ahora son muchos amarillos y no dan mucho tiempo lo cual viene muy bien una cosita por aquí vamos bien de tiempo vamos muy bien de tiempo mientras no nos choque a nadie me pasé un violeta adiós que maco que soy no pasa nada después entramos no creía que fuera la última vuelta pero bueno, no pasa nada no pasa nada bien, un minuto y pico bien, muy bien perfecto más que perfecto acá tenemos otra cosita perfecto estamos haciendo tiempo pero genial estamos todavía clavos en el minuto no bajamos en el minuto bien, otra cosita más bien, bien, bien bien, otra cosita más no tenemos solamente ocho cosas realmente acá de estos hay ciertos mentiritos que se rompen que se notan los que son más amiguitos tenemos otra joya y tenemos otra joya más a ver, a ver tengo una joya más o no no y bueno, acá tenemos un enemigo que tenemos que derrotar este si nos choca nos saca tres segundos pero bueno, hay que darle durísimo y derrotarlo básicamente vamos con este ya una vez tenemos treinta segundos para matarlo perfecto y nos faltan una sola joya de cinco y recatamos a Sam perfecto o sea, solamente nos queda la joyita y completamos todas las joyas genial bueno, ahora pasamos al modo difícil luego volveremos al normal para juntar las joyas que nos quedó es difícil lo mismo no es que, bueno el tiempo es menor pero básicamente lo mismo bueno, los saltos están más separados pero va más rápido pero tampoco es muy complicado por lo menos estas fases seguramente va a haber de las fases muy complicadas pero esta es la primera y bueno más sencilla bueno, también aparecen más rojos creo o sea, son más rojitos y las joyas si no equivoco pero solamente se juntan en normal en difícil no te dan joyitas si no equivoco por supuesto puede que me equivoque pero no me he dado ninguna joya en en difícil aunque faltaran joyas aunque faltaran joyas en normal en difícil nunca miran joyas bien, 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 bien tenemos más tiempo que empezamos empezamos con 40 y pico creo son muy buenos antiería bien, bien, bien más cuatro más tres a tope a tope todo expiro no dejamos con todo al contrario estamos subiendo no se por qué no se por qué vamos dejen cuatro metelitos que no se rompen genial bien vamos muy bien estamos súper bien de hecho tendría que arruinarla mucho al final para que perdamos las que están bien rescarajadas son las que se rompen las otras no las que son como perfectas no se rompen vamos destruirlo al motor ese vamos está mandurísimo el bicho sí vamos no está donde está donde está donde está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya no le queda nada no le queda navidad ahí está perfecto ganamos rescatamos a Florita perfecto rescatamos a todas las hadas y nos quedan cinco joyitas que vamos a hacer vamos a intentar juntar ahora mismo me hice dos dedos de las hadas y bueno ahora es el momento de avanzar hasta que lleguemos a la joya bueno voy a mostrar cuando me junto la joya y voy a ver si me puedo salir de nivel y que me dé la joya porque no tengo las ganas de llegar al final mientras por acá la joya de hecho vamos a aparecer vamos a aparecer joyita joyita perfecto por eso tenemos todas las joyas y si puedo abandonar me la dan y con esto si me dan las joyas perfecto no quería hacer el nivel de esta final porque bueno ya lo pasamos varias veces y bueno ahora mismo nos queda el costa de las sirenas es peor donde está realmente no me acuerdo que a veces yo me pierdo acá bueno a veces no pero siempre pero ese está mercado ese era el primero el que está más arriba así que la de las sirenas y está por acá a ver a ver traer al agua bueno aquí estamos nuevamente llevo un buen rato dando vueltas aquí está el cazador que nos enseña lo de las ovejas y por aquí arriba hay un caminito que nos lleva a costa de las sirenas y bueno vamos a ver qué tal nos va el nivel si es que despiro le pega la puerta y no se pasa largo a ver qué tal nos va en este nuevo nivel este fin menos mal que estás aquí espiro esos viejos y detestables reinos están ensusando todo y arruinando mi bronceado por favor haz que se vayan para que podamos disfrutar de la playa bueno como siempre espiro a limpiar todo de los reinos cómo se ríe maldito me pegaste con un loro bueno cuidadito aquí qué cobardes ya entendí que tu loro es mortal así que no dejar que tu loro me se acerque maldito maldito loro a ver a ver qué hay por aquí por aquí por allá mucho terreno por explorar esto pobre que no tienen muchas ganas de atacarnos este supongo que cerrar los primeros niveles y yo lo hice para el último no pasa nada Stanley estoy tan nervioso me encontraba la sirena Stacy wow que guapo pues si todo va bien nos veremos esta noche en la playa pero los reinos han apagado todos los faros y tengo miedo de que se pierda estoy seguro de que con tus llamas podrías encetar los faros si espiro puede hacer todo con sus llamas no se preocupen es el encargado de todo Dios tu risa maldita me pegaste varias veces vamos a comer un poco de sapos y comer sapos para comprarlo bien genial bueno vamos a ser enemigos muy fácil demasiado fácil de hecho hay que destruir cartillo de arena somos mala gente y bueno encendimos el faro el primer faro ese está el segundo y el primer edita que rescatamos Katy muchas gracias espiro o sea el primer edita que rescatamos acá si tu loro puede jugar todo quiera pero conmigo no va a poder segundo faro rescatado bien entendido si me muero lo normal no estamos vivos milagre perfecto perfecto vamos bien grande espiro grande bueno vamos por aquí por aquí por aquí bueno vamos a morirte una vez no hay ningún problema aparte tenemos una llave no hay nada mal tenemos una adita gracias por romper el cielo espiro de nada como te llamabas nadie de nada nadie somos buena gente así somos nosotros buen dragón mejor dicho lo de gente bueno es un decir el cofre estaba por acá estoy seguro aquí exactamente perfecto bueno continuemos ahí está ese hay un reinox de la fase de hongos acá está el oro que da sus problemitas el oro se muere rápido pensé que era el último castillo pero no hay algo por allí pero ahora que le tengo miedo al agua o sea no con espiro eso no es feo pero me lo fío con espiro que tengo miedo de carme al agua voy a ver y mira tú vamos abu no creo que sean más de cuatro sí, el rey, el rey pero yo estoy vivo, no peaste una, pero yo te pegué otra y la mía duele más porque vos te morís una joyita por aquí, bien, bien, bien hola, Amy eres mero, Spiro gracias, somos así de copados nosotros no huyas tanto que me voy a caer el agua estoy empezando a odiar tu risa pirata del demonio y este puede ser el último así vamos a juntar todo no, bueno, son cinco entonces, porque no me da que haber mucho por explorar y bueno, más de cinco como que ahí está el último igual que este Cristin, gracias, Spiro de nada, Cristin, ¿dónde estamos? ah, justamente ahí estamos oh, por lo menos en el lugar donde estábamos antes o sea, donde no fuimos antes sí, ya sé soy medio retrasado con el oro ese pero me pega muy bien otros me sacan Sammy amigo amigo, has estado muy fino achillarrando todos esos reinos por cierto, mira que cosa encontré ayer cuando hacía surf había unas olas generales puedes quedártelo, tío de nada amigo ha recatado a Ana Ana no nos dice nada y no sale el portal eso sí bueno, ahora estamos por acá abajo ¿verdad? sí, por acá abajo juntando joyas que creo que son las últimas y el paro solamente será de lo último ah, es genial, me muero soy así soy así de genial sí, 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 lo sé dios no puedes nada o sea si te quedas algo no puedes salir ni nada y así me muero dos veces no es como el uno que te saca un poquito es más, en el fuego podíamos salir pero acá del agua no bueno, vamos a volver a donde estábamos no sé, me queda una joya y eso no me gusta una sola joya me queda espero que esté por ahí y me haya dejado así sin querer qué manera tonto de parar vías hoy hoy estoy así estoy perdiendo ganas de parar vías no, que has tenido la es complicada la vista de espiroso es complicada no es nada fácil andar en diagonales a ver, a ver si me queda una joya alguno por acá vamos en cualquier lugar bueno, regalo, una vida más la que perdimos es que ahí lo voy a encender y me voy a mandar a algún lugar entonces yo quería revisar por ejemplo esta joyita que es la última qué retrasada que fui bueno, no pasa nada un febrero para mis recuerdos Stanley eres fantástico pero ahora Stacy seguro que me encuentra Stanley espero que no te molestes que esté aquí tan pronto tenía tantas ganas de verte espero quizás quieras esta extraña concha que encontré en el camino cuando venía no me gustaría tener que estar con ella toda la noche yo me quedé aquí no te preocupes recatamos a Rachel no tengo idea dónde está la salida ahora mismo no tengo ni idea y directamente creo que era un pequeño corte y bueno, os mostraré cuando encuentro la salida bueno, aquí estamos justamente en el cuarto faro ahí está nuestro amiguito y bueno, vamos a irnos de aquí a la casa de hadas de otoño juntamos unas cuantas cositas y otro nivel más completo al 100% y bueno, ya casi un momento voy dejando la parte de hoy por aquí hemos completado todos los niveles de este lugar pero antes de eso vamos a hacer algo más y con eso nos despedimos casi me caigo bueno, no pasa nada si me caigo acá no como en el agua que hice lo estás haciendo muy bien, Spiro has rescatado suficientes hadas para que me ayuden a reparar el portal me hace un acento bastante raro ahora, mientras yo sigo buscando mi libro de hechizos puedes explorar la siguiente área del mundo de las hadas bueno, gracias, Ankeon nos ha visto un nuevo lugar que es la casa de invierno de hadas creo que necesitamos 20 hadas por ahí para abrirlo de hecho, sí 20 hadas porque la vez pasada cuando grabé este capítulo y me salió mal había juntado 20 me había olvidado el nivel ese de las sirenas Grendor maldito sea este libro de hechizos no sirve para nada fíjate lo que ha hecho conmigo ahora tengo dos cabezas y me duelen como si tuviera cuatro es mejor que esos reinos me traigan más hadas para que pueda preparar la poción mágica para liberarme de esta otra cabeza bueno, vamos al villano turno creo que vamos a hacer ahora mismo voy a juntar una vida y tirarnos acá también nos hablan las hadas y bueno, tenemos una nueva zona por explorar tenemos muchos niveles por ver otros seis niveles por hacer que solamente lo divido en dos partes como ahora me gusta hacerlo más o menos horaditos ya saben pero bueno hasta acá va a llegar el capítulo del día de hoy espero que hayan disfrutado mucho de las grandes aventuras de nuestro querido dragoncito Spiro les mando un gran saludo todos nos veremos en más aventuras hasta otra cuida ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!